hola en este vídeo te voy a mostrar sandalias rojas miren qué bonitas estás acompañadas del color negro preciosas aquí acompañadas con transparencias con un moñito en la parte de arriba y se vinieron todas las mariposas a los pies miren qué belleza y luego es bien bonito traer así como de repente por ejemplo en esta ocasión sandalias que saben muy bien que es difícil que alguien traiga unas iguales así de hermosas de originales no creen miren estas tienen su taconcito ay pues muy enjolladas qué tal y estas con jeans miren como con dorado así como como muy bonitas tipo así como de joyería tacón que te levanta padrísimo la estatura miren estas súper planas qué tal qué bonitas así como tipo el print víbora ay bueno estas son para que te acompañen a una fiesta de noche una fiesta de gala y complementen tu look para que te veas preciosa no creen qué belleza ay estas están también hermosas miren qué bonitas así como que bien entupiditas qué son son flores ay pero qué bonitas ay pero qué hermosas qué tal estás con brillantito taconcito muy curiosito como de mecate vean vean qué originales para traerlas en casa en algún mandadito en algún lugar que tengas que caminar que no te quieras cansar pero que bien que esté bien asegurado el nudito para que no te vayas a quedar sin sandalias en pleno camino verdad qué tal qué tal ay de satín miren qué belleza y el rojo con el mezclilla miren qué bonito se ve combina excelente ay qué bonito el satín todo brillosito todo lindo esto es como elástico ay qué bonito guau estas son como alguien qué bueno ay es como para un artista no alguien así que pues llama la atención con sus looks que no van a andar así igual como normalita que pues es artista porque hay para ponerte esto no para la estatura está excelente pero están súper altas súper extravagantes qué tal y estas con cintito en la parte de arriba qué bonitas se ven con jeans hay estas miren como tipo plataforma no tipo con plataforma brillantitos ay qué bonito y luego también con cadenitas acá qué hermoso ay con plumas qué belleza qué belleza con plumas espero les gusten mucho estas bonitas hermosas preciosas sandalias rojas no no Gracias.